Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. Y en cumplimiento a la jornada conmemorativa Fiestas Patrias, del 10 al 13 de septiembre de 2022, participó en recorrido de la Antorcha de la Libertad Centroamericana por nuestro territorio nacional, en coordinación con el Ministerio de Educación. Durante el recorrido desde el puesto de control fronterizo de las manos, Departamento de Nueva Segovia, hasta Peñas Blancas, Departamento de Rivas, participaron efectivos militares del primer comando militar regional. Efectivos militares del cuarto comando militar regional. Efectivos militares del sexto comando militar regional. Damas y caballeros cadetes del Centro Superior de Estudios Militares, General de División José Dolores Estrada Bado. Alumnos de la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería, Soldado Ramón Montoya. Y efectivos militares de la Fuerza Aérea. Asimismo, en el recorrido de la réplica de la Antorcha por los departamentos de Chinandega, Chontales y Managua, participaron efectivos militares del segundo comando militar regional. Efectivos militares del quinto comando militar regional. Efectivos militares de la Brigada de Infantería Mecanizada, General Augusto C. Sandino. Y alumnos de la Escuela Nacional de Sargentos, Sargento Andrés Castro. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.